Así era la baja Y la madera, esa todavía está Sí, que era de esos años Así eran los pilares, después le hicieron de cemento Aquí habían pilares, ojalá no había Mamá, ¿dónde me vais? Sí, ahí había una... ¿te voy a estar? Sí, te voy a estar Dice el último ciudad de Pichlebo, gruta de lobores En este lugar se refugiaron y se encontraron restos de los pescadores Pero Mau, Caes, Aguadí, que habitaba en la zona José Toribio, 1908 Y se le hemos apoyado en 1995